Tenemos ya en la línea a la licenciada Alejandra Barrales Magdaleno, ella ex-senadora de la República, con licencia, pero actualmente ocupa la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Licenciada Alejandra Barrales, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Eduardo, Juan Carlos, saludos a su auditorio, un gusto saludarles a ustedes dos. Muchas gracias. Fíjate que, como siempre, poniendo el dedo en la llaga, si a nivel federal las cosas vemos que no van caminando bien, nos preguntamos qué está pasando en el Distrito Federal. ¿Cómo recibes tú la Secretaría de Educación del Distrito Federal y cómo percibes el panorama que se presenta en esta? Bueno, yo estoy muy animada, muy contenta, porque en realidad me encuentro en un área en donde, de entrada, pues el jefe de gobierno nos confirma que es prioridad para él el hacer patente, el que la gente sienta, la ciudadanía sienta, que es real cuando se plantea que para nosotros en el Distrito Federal la educación es una prioridad. Los jóvenes y los niños, pues, es donde verdaderamente están las apuestas reales de cambio, y en ese sentido, bueno, pues tenemos mucha tarea por hacer. Un tema de urgente resolución tiene que ver con este asunto de los jóvenes excluidos, los jóvenes, pues, que no encuentran lugar en el pasado proceso de convocatoria a educación media y educación superior. Y, bueno, ¿cómo hacemos para garantizarles un espacio? Ese es un primer reto, pero viene de la mano, no solamente con garantizarles un lugar en las escuelas, sino además, ¿cómo le hacemos para que se queden en las escuelas? El nivel de deserción escolar que tenemos es de los primeros lugares a nivel nacional, y, bueno, tenemos que revertirlo. Esto nos lleva a otra tarea importante, a otro reto, es reconocer, pues, que el modelo que hoy se sigue utilizando para poder enseñar, para poder preparar a los niños y a los jóvenes, bueno, tienen que ser revisados, tenemos que revisar si responde realmente a las necesidades de la actualidad, si ese modelo que resolvía hace 20, 25 años, hoy nos sigue dando resultados, o tenemos que idear, o tenemos que adecuar, adaptar, otro tipo de alternativas, bueno, es parte de la revisión del reto que tenemos en la puerta, y con mucho gusto, pues, hoy estamos trabajando aquí en el Distrito Federal. Alejandra Barrales, ¿cómo has logrado, por ejemplo, en estos pocos días que llevas al frente de la Secretaría de Educación, pues, entrelazar las facultades que tiene el gobierno del Distrito Federal en materia de educación, con las de nivel federal, que, de alguna manera, yo, en lo personal, percibo que vienen frenando las acciones que se ha impuesto Miguel Ángel Mancera, en el Distrito Federal, por ejemplo, las becas, ¿cómo están haciendo para poderlas compaginar o entrelazar con lo que hace la Secretaría de Educación Pública Federal? No, estoy convencida que algo que nos ayuda a trabajar en la misma ruta, pues, es el reconocer si estamos teniendo los mismos objetivos. Nuestro objetivo, evidentemente, pues, es que haya mejor calidad, la mejor calidad en oferta educativa, en lo que le enseñamos a los niños y a los jóvenes al interior de las escuelas, que ese esfuerzo que hacen muchas familias, muchos papás, muchas mamás, por mandar a los hijos a la escuela, que a veces andan vendiendo el coche, que a veces andan buscando alternativas para mandarlos a la universidad, bueno, que tenga sentido, que verdaderamente los forme como mejores ciudadanos primero, pero que también, cuando terminan toda su educación, pues, que puedan sumarse a la oferta de trabajo, que puedan encontrar un empleo. Me parece que hoy ese es el reto que tenemos, y eso es parte de lo que estamos trabajando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, echando mano de toda nuestra capacidad de diálogo, de convencimiento, pues, para confirmar que queremos realmente lo mismo, que no es un asunto de hacer política a partir de este tema. Me parece que es un tema muy noble. Hoy es un problema que está reconocido a nivel nacional, que tenemos que remontar, que tenemos que revisar, y me parece que no hay lugar para otra cosa. Por eso estamos tocando las puertas que se tengan que tocar, y además yo estoy convencida que a los capitalinos no les genera ningún problema que nosotros platiquemos con otras entidades, con el gobierno federal, siempre y cuando esto les reditúe o se traduzca, pues, en buenos resultados. Si con nuestro diálogo, con nuestros buenos oficios vamos a lograr que las escuelas estén mejores, que haya más seguridad, que haya mejor nivel educativo, que todas estas cosas las sienta la gente en sus hogares, en el día con día con sus hijos, me parece que estaremos entregando buenos resultados. Que eso es lo importante, pero por el otro lado, siempre está la parte económica. Estaba leyendo yo cifras que para este año tenían o tienen destinados prácticamente mil doscientos ochenta millones de pesos para esto de la prepa, ¿sí? ¿Cuánto es lo que realmente se requiere de presupuesto como para que la Ciudad de México pueda darle a sus ciudadanos que necesitan ese servicio? ¿Cuánto se requiere de recursos? Bueno, me parece que el cálculo pudiera ser inexacto en este momento porque habría que ver de qué estamos hablando. En principio, bueno, lo que yo estaría planteando es que por lo pronto, para que nosotros pudiéramos por lo menos garantizarle el espacio a la gran mayoría de jóvenes que en este ciclo se están quedando fuera de la escuela, tendríamos que hacer una inversión cercana a los doscientos millones de pesos solamente en este momento y para atender una problemática muy ubicada. Pero si además revisamos lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de infraestructura de las escuelas, si revisamos la problemática que tienen la gran mayoría de nuestras escuelas, baños, bebederos, todos estos temas, bueno, me parece que la suma sería muy alta. Sin embargo, me parece que por algo hay que empezar, por algún lugar hay que empezar. Y la parte que más nos interesa es la seguridad de nuestros niños y jóvenes al interior de las escuelas, pero también que los estemos formando como mejores ciudadanos a la hora de tenerlos en el salón de clases y con esta posibilidad de estar con ellos. Entonces, bueno, me parece que como no se han hecho cosas en mucho tiempo en el Distrito Federal con este esquema jurídico que tenemos y que hemos impulsado, Juan Carlos Zárraga es testigo y actor además de esta búsqueda por modificar la condición jurídica del Distrito Federal, pero hoy por hoy es así, está así, nos ata de manos en gran medida, sobre todo en el tema educativo, pero a pesar de ello, ¿cómo le hacemos para así poder modificar las cosas y para alcanzar estos objetivos que comento? Que los jóvenes tengan un lugar en la escuela, en lugar de andar en las calles y que cuando estén en la escuela valga la pena, se formen mejores ciudadanos y encuentren un empleo cuando concluyan su formación. Licenciada Alejandra Barrales, te saluda Juan Carlos Zárraga. Sin lugar a dudas has tocado un tema fundamental en la educación del Distrito Federal, la famosa descentralización educativa. ¿Tú cómo ves este tema en el corto y mediano plazo? Bueno, en principio diría que no se ve tan cercano, es parte de este retraso que traemos y este reclamo que hemos hecho de la reforma política, el intento más cercano que hemos tenido es este que se hizo desde el Senado recientemente, donde la reforma política sale aprobada, pero se pasó a la Cámara de Diputados y bueno, vamos a ver ahora qué suerte corre ahí en la Cámara de Diputados. Ahí está. Primero tendría que avanzarse, entiendo, en esa parte para poder pensar o aspirar a algo en el tema educativo. Sin embargo, me parece que nuestra apuesta no puede ser esperar a que eso suceda para condicionar alguna posibilidad de mejora o de resultados. Nosotros tenemos claro cuál es la condición jurídica, las reglas del juego en este momento y aún con ello creemos que hay cosas que podemos hacer. Tenemos que ofrecerle alternativas a los jóvenes que les sean atractivas que les inspiren a querer formar parte de la comunidad educativa que nosotros les estamos ofertando aquí en la ciudad, pero sobre todo que sean capaces de reconocerse como mejores ciudadanos a partir de acudir a la escuela y también que puedan encontrar oferta de empleo. Eso es en lo que tendríamos que estar trabajando y bueno, pues la descentralización es todo un tema, es polémico. Hay quien plantea que no sería lo más conveniente. Sin embargo, bueno, nos parece que más que discutir si esto conviene o no, el reto que tenemos es hoy darle resultados a todos esos padres de familia que con tanto esfuerzo mandan a sus hijos a la escuela. Sí que sin lugar a dudas implica también costos económicos muy fuertes. ¿Qué es más importante? ¿Tener una licenciatura o tener una carrera técnica para acceder a un trabajo rápida y de forma precisa? Estamos platicando con la licenciada Alejandra Barrales Magdaleno. Ella es titular de la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal y comentamos con respecto a lo que es el modelo educativo que se va a llegar en esta Ciudad de México ya en el mando de Alejandra Barrales Magdaleno y por el otro lado, como comentaba yo al principio del noticiero, ¿qué sería? La necesidad de adecuar ese modelo a lo que requieren los jóvenes, los padres de familia también, cuando mandan a sus hijos a estudiar, porque en la mayoría de los casos queremos ser licenciados, másters, doctorados, pero ¿qué es lo que se requiere en esta gran Ciudad de México y en el país? A lo mejor lo que se requiere son más técnicos, ¿no? Secretaria Alejandra Barrales Magdaleno, yo te preguntaría, ¿hay algún estudio que ya hayan realizado por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Federal para determinar cuáles son los ejes que se deben seguir? Bueno, como estudio propiamente de la Secretaría, no, yo tengo escasos 18, 19 días que estoy incorporándome aquí al área, pero con independencia de eso, Eduardo, lo cierto es que sí hay identificación, por ejemplo, del gobierno de la ciudad y no solamente del gobierno de la ciudad, la propia UNAM en un programa que se denomina PUEC, Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, nos han ayudado a identificar la vocación económica de la ciudad por regiones económicas, por cada una de las regiones, te podría hablar, por ejemplo, de la del centro de la ciudad, en donde está identificada la vocación económica de servicios, hotelería, gastronomía, idiomas, turismo, toda esta parte que conocemos bien, y bueno, por ejemplo, ese estudio lo que nos permite entender es la necesidad que tenemos de vincular lo que estamos, el talento, pues, que estamos formando las habilidades que estamos formando con esa oferta de empleo. Nos parece que es importante que haya la alternativa, tú decías que es más importante que un joven pueda estudiar, tener una licenciatura o una carrera técnica que le dé empleo. Me parece que lo más importante es que una no pelee con la otra, que como gobierno nosotros seamos capaces de darle opciones a la gente, a los jóvenes, que ellos tomen sus decisiones, pero también que haya toda la claridad de que ellos sepan, pues, que con ciertas alternativas, como puede ser este planteamiento técnico, que me parece que está mal entendido, cuando se habla de lo técnico, se piensa que es de menor peso, de menor capacidad, de menor prestigio. Sí, como menor nivel, ¿no? Por ejemplo, tú y yo lo vivimos, tú como personal de apoyo en el aire, como sobrecargo, y yo como piloto aviador, recuerdo en esos tiempos, hace treinta y tantos años, que son carreras técnicas, pero que se necesitaban en ese tiempo y eran muy bien pagadas en la actualidad. Bueno, y no solamente que son carreras técnicas, lo dices acertadamente, que a veces una licenciatura que tiene todo su mérito y demás, te permite tener un salario diez veces inferior, efectivamente, a los que puedes obtener en aviación con una carrera técnica. Claro. Pero ese es un asunto de una decisión que nos parece importante que los jóvenes deben de tener, tengan sus prioridades, pero que como gobierno sí tengamos la posibilidad de darle esas alternativas a los jóvenes. Eso es en lo que queremos trabajar en este momento desde el gobierno de la ciudad, pero muy importante hacer énfasis en sí orientar a toda esta formación educativa, vincularla, pues, con el empleo. Nos parece que es muy importante que los empresarios a veces se andan tronando los dedos porque no tienen quien les atienda un call center por el problema de idioma, porque no tienen de repente quien les ayude con temas de manufactura, y los temas de ingeniería. Hay ciudades que han dado un cambio de fondo a su ruta, a su propio desarrollo, a partir de la educación, a partir de la formación, en donde son países que se convierten, o ciudades, pues, que se convierten completamente en potencias, hablando de ingeniería, hablando de todas esas alternativas, alternativas, oficios, carreras, pues, pero que no solamente potencian los talentos del talento de los jóvenes, sino incluso potencian a todo un país, a toda una ciudad, y nos parece que por ahí tendría que ir nuestra apuesta. Sí que, a final de cuentas, yo creo que todos buscamos estudiar una carrera, sí porque nos llenen lo profesional, porque hagamos lo que nos gusta, pero también para que nos dé de comer, para vivir para nosotros y para nuestras familias. Ahí la Secretaría de Educación, en el caso, bajo tu dirección, buscará darle mayor facilidad a los jóvenes, a los futuros trabajadores y estudiantes, para que cuando salgan, tengan posibilidades de colocarse, colocarse bien, y llevar el sustento para sus familias. Sí, por supuesto, eso es parte de nuestro reto, nosotros la semana entrante, este miércoles próximo de hoy en ocho, el jefe de gobierno estará informando respecto precisamente a lo que nosotros estamos planteando como el bachillerato de nueva generación, que precisamente tenemos este reto, cómo hacemos para que lo que hoy le estamos enseñando a nuestros jóvenes en educación media y en bachillerato, verdaderamente les sea atractivo, verdaderamente tengan pues el interés de quedarse en la escuela, tenemos con preocupación que reconocer ese nivel de deserción precisamente en bachillerato, somos de los primeros lugares a nivel nacional, y eso no quiere decir que estemos midiendo la inteligencia o las habilidades individuales de nuestros jóvenes, eso lo que quiere decir es que tenemos el reto de buscar cómo hacemos atractivo a su estancia en la escuela, me refiero, qué método pues para enseñarles, para tenerlos cautivos, para atraparlos pues, interesarlos, porque hoy lo que está sucediendo es que no se sienten atraídos, no entran a clases, no retienen, no se quieren quedar pues al interior de los salones, porque bueno, pues eso de tenerlos cuatro horas frente a un pizarrón, despejando ahí números, ecuaciones, y sin saber muy bien como para qué nos sirve, pues nos parece que ya no está respondiendo a las necesidades o a las inquietudes de nuestros jóvenes. Secretaria, me parece que estás tocando un tema fundamental no sólo de la educación en el Distrito Federal, sino de la educación a nivel nacional y mundial, la pregunta que se hacen los jóvenes cuando ingresan al bachillerato, por ejemplo, cuando entran a una clase de matemáticas o de química o de física, es, ¿y esto para qué me va a servir? Y eso va muy de la mano con el modelo educativo por el medio del cual se enseñan estas materias. Ustedes le van a apostar, por lo que entiendo, si no corrígeme, secretaria, una buena parte del esfuerzo a tener un modelo educativo a nivel bachillerato competitivo en desarrollo de habilidades y competencias. ¿Es correcto esto o lo estoy interpretando mal? Exactamente. Estamos hablando de que nuestro modelo educativo que ha demostrado ser bueno hasta el momento, hablando de bachillerato, de las preparatorias, pues incluso del gobierno del Distrito Federal, han sido un buen modelo. Han resuelto, ahí está el número impresionante que tenemos de gente. Acabamos de sacar una convocatoria la semana pasada para atender este tema de los jóvenes que se quedaron fuera. En cuatro días se nos llenó, pues, esa segunda convocatoria. Tuvimos ocho mil solicitudes y, bueno, esto nos habla de, primero, de la necesidad, pero también del reconocimiento de nuestras preparatorias. Pero también el reto que tenemos es efectivamente, como acertadamente lo comenta Juan Carlos, cómo los vinculamos al empleo, cómo hacemos que nuestra ciudad sea más competitiva, cómo potenciamos la vocación económica de las diferentes regiones de nuestra ciudad y nos parece que por ahí tendría que ir la apuesta. Pues, sin lugar a dudas, trabajo y mucho, ¿no? Dicen muchas veces que cuando llega uno a los niveles de decisión de un gobierno alto, pues, que ya la hizo, ¿no? Pero la verdad es que se sacaron la rifa del tigre. El dinosaurio será. Sí. Y yo lo que te diría es que nos dieran la oportunidad de darle seguimiento a lo que se está haciendo en materia de educación en el Distrito Federal para comunicarlo y que nuestra sociedad sepa cuál es el rumbo que debemos seguir. Claro que sí, con mucho gusto siempre en toda la apertura y, bueno, les convoco que la semana entrante nos acompañen a este anuncio que era el jefe de gobierno en donde tendremos oportunidad de explicar, de conocer a detalle el planteamiento a qué le estamos llamando bachillerato de nueva generación en el Distrito Federal. Pues ya le va a tocar a Juan Carlos Zárraga Sarmiento estar ahí al pendiente con esta encomienda para que nos venga y que nos platique todo lo que se presente. Nos va a dar mucho gusto recibirlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Alejandra Barrales Magdaleno Secretaria de Educación del Distrito Federal.